La verdad es que el año pasado petasteis el vídeo de las mejores camisetas de Perú del 2020 No sé si a día de hoy han salido todas, las de todos los equipos Pero bueno, yo me he mirado más o menos casi todos los equipos de la liga que componen esta liga de Perú 2021 Voy a hacer mi top 7, ya sabéis, respeto por favor, un poquito de, no sé, de expandir un poquito la mente Mis gustos personales no tienen por qué ser los tuyos Entonces bueno, pero si te gusta el vídeo puedes dejar un like, te puedes suscribir al canal, puedes activar la campanita Comenzamos hablando con la séptima y es la camiseta de Alianza Atlético Ya sabéis que a mí el blanco no me suele gustar en las camisetas Pero en este caso con esa banda en azul, en distintos tonos de azul, pues sí que me mola esta camiseta que ha hecho este equipo peruano Que yo personalmente desconocía Luego además también vemos esas pretinas y ese cuello como con tonos en azul Que por cierto, se parecen un montón el cuello a camisetas que hace Adidas Me sorprende que Wallon imite entre comillas tanto este cuello de Adidas Y como digo, me mola un montón la banda con esos distintos tonos de azul También dejan una línea en blanco y está bien, me encanta la marca de Wallon O sea, es de mis favoritas también, no la metí en mis marcas favoritas Creo que tengo que actualizar ese vídeo, pero bueno, ya lo haremos Y luego lo que no me gusta absolutamente nada es la publicidad Me sobra totalmente Además, es verdad que utiliza una especie de naranja que contrasta con el azul Pero llama demasiado la atención la publicidad A mí me hubiese gustado más sin ella Y sí que le hubiese metido, no sé, algún patrón, algún característico de la cultura de la zona de este equipo Creo que hubiese quedado mucho mejor Así no se hubiese quedado tan sosa Pero bueno, para empezar creo que no está nada nada mal Vamos ahora con la tercera camiseta Creo que es de Carlos Manucci El blanco, ya sabéis que no me gusta mucho Pero el negro me encanta Es que me flipa Y si se combina con el azul y el rojo Que es una combinación que a mí me parece increíble Pues todavía más Carlos Manucci también tiene una camiseta, creo que es en blanco Con la franja en estos dos colores También estuve cerca de meterla Pero bueno, finalmente me quedo con el negro Que me gusta más que el blanco De nuevo, como digo, dos líneas en diagonal Al igual que Alianza Atlético Solo que en este caso son dos colores distintos Y aquí sí que meten un corte para la publicidad Que es algo que a mí no me gusta mucho Lo que sí que me gusta en este caso de Wallon Otra vez es el cuello que mete Jugando con los dos colores en pico Queda muy bien Creo que el tema del puño o las petinas Podría haber estado un poco más aprovechado Como que sí que lo está la camiseta blanca Que estáis viendo Porque justo no he podido conseguir la camiseta Sino que he tenido que recortar de una foto La que salían las tres equipaciones Y la blanca sí que está Yo lo hubiese preferido también en la negra Luego la publicidad, como digo No me gusta mucho Pero en blanco A ver, contraste queda hasta bien Al final no queda mal El Wallon queda muy bien No vuelvo a decir que la marca me gusta mucho Y por eso esta camiseta de Carlos Manucci Ocupa el puesto número 6 En el quinto puesto Metemos a Binacional Con esta camiseta azul Que me encanta Se queda sosa Sí, se queda sosa Pero con ese tono Ese tono marino me flipa Y luego además El color dorado Que lo vemos por ahí Por cierto A este equipo le viste New Athletic Yo no conocía esta marca Conocía New Balance Supongo que será parecido O igual se comercializa así en Perú Decídmelo en los comentarios Que yo no tengo mucha idea Y como digo Es muy simple Por lo que veo en la foto Es un poco de mala calidad Creo que no tiene ningún patrón Igual si lo tiene Pues sí que se quedaría un poquito mejor Pero bueno Ahora sí Como digo Tono de azul me flipa Una marca que tampoco Que desconoco un poco Así que también me parece sorprendente El tema del dorado No sé Para mí esa camiseta Merecía estar en el quinto puesto Vale Creo que después del blanco El rojo es de los colores Que menos me gusta Pero la camiseta La primera camiseta Creo que es de Cienciano Se mete aquí Por el tema del patrón En este caso sí que New Athletic Le mete un patrón evidente A este equipo Y queda genial Supongo que tendrá que ver Con la cultura de ese equipo Y mola un montón O sea con la provincia O la región El territorio que representa Y me flipa Me encanta La verdad que creo que queda muy bien Creo que es algo que Personaliza mucho las camisetas Como que esta camiseta Solo la puede vestir este equipo Y es verdad que a mi rojo No me gusta mucho Creo que se puede dar juego Un poquito más Con el secundario Con el tema de las pettinas Con el cuello No sé Me traigo una línea o algo Luego la policía Tampoco queda mal Pero el patrón ese Me encanta Vais a ver que la segunda camiseta También está un poquito por arriba Y por eso bueno Pues tenía que meterla sí o sí En ese top De las mejores camisetas De la Liga de Perú Bueno vais a tener que ayudar Porque siempre se me olvida Esta marca La de Sport Boys Nunca me acuerdo Pero lo que sí que me acuerdo Es que el rosa me encanta Queda muy bien Además contesta muy bien Con el negro Me recuerda un poco también Por el rosa La camiseta del Barça Que analizamos hace poquito Por aquí Pero bueno Aún así está bastante chula Y sobre todo con ese escudo Que me encanta Luego además Para que no se quede tan sosa Le meten como un patrón Que me recuerdo un montón Al patrón que mete el Manchester City O que mete Puma Para el Manchester City En su primera equipación El caso es que así No se queda sosa Por lo tanto Un patrón que está bastante bien El rosa como principal Es increíble La marca que utiliza me gusta El negro como secundario Queda bien Sin lugar a dudas Medalla bronce Para Sport Boys Universitario de Deportes Se lleva la medalla de plata Con una camiseta Que es verdad Que es un pelín simple Una camiseta que ha hecho maratón Pero que de las 10 últimas camisetas Que ha traído Creo que es la que más me gusta a mí Ya lo dije en este vídeo Y me gusta un montón Ese color crema Solo que siempre Se solían quedar Como un poco aburridas Un poco sosas En este caso maratón Utiliza el granate Para meter una línea horizontal A la altura del propio maratón A la altura del escudo También vemos las pétinas aprovechadas En definitiva Hace una combinación muy bonita Con un color bastante claro Como ese color así como Yo lo llamo crema No sé cómo lo llamaréis vosotros Y ese color granate Ese color como de la sangre ¿No? Rojo oscuro Queda brutal Me encanta El tema de las líneas También me gusta bastante ¿No? Porque son como distintos tonos Entre medias dejan una Para que se vea lo que es El color principal El escudo de la U Minimalismo a tope Pero es que a mí me encanta El minimalismo Y creo que queda brutal Y por eso esta camiseta Se merecía medalla de plata Bueno Cienciano Ya os he dicho Que esta camiseta Se iba a colar Evidentemente Este color me encanta Os he dicho antes Que creo que era binacional El escudo O sea el color azul me gustaba Para mí era demasiado marino Este me gusta más Que esto ya más oscuro Este me gusta más Tira más a negro Antes os había dicho Que las pétinas Creo que no estaban bien aprovechadas Me refería a que yo hubiese preferido Un color entero Para la pétina Que meten como líneas Queda bien Queda bien Luego la publicidad En blanco Queda muy bien Contrasta genial Y sobre todo De nuevo El patrón El patrón es magnífico Maravilloso Y por eso esta camiseta Si o si Tenía que ser la ganadora De las mejores camisetas de Perú Del 2021 Ponedme vosotros en comentarios Que pensáis Cuales son para ti Si estas os gustan Si no Si preferís otras Si queréis que cuando salgan Absolutamente todas Hagamos un Taller List Si hay muchos likes por la área Así que Ya sabes Deja tu like también Suscríbete por aquí Aquí te voy a dejar el vídeo Del año pasado Para que revises un poquito todo Sigue mi Instagram Andando a contenido exclusivo Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós